Me quedé sin trabajo el mes pasado, pero no era excusa para dejar de salir con mi novia. Así que a falta de dinero, tuve que usar la creatividad. Toma nota por si algún día te ocurre a ti. Primero exploré un poco mi zona. Busqué un sitio agradable para caminar y no muy lejos de un lugar alto y con vistas. En casa tenía un tomate, pan y pechuga de pavo, así que compré un aguacate y preparé sándwiches con un toque diferente. ¡Wilmur! ¡Wilmur! ¡Arriba, Wilmur! Ya es hora de levantarse a trabajar. A ver, narrador. Acuérdate que yo soy freelance. Trabajo desde la casa. O sea que ahora cojo este teléfono y pongo dos horitas más y ya está. ¡Pero Wilmur! ¡Shh! Cuarenta dólares la hora cobra un camarógrafo. Un palo de selfie es mejor. Pedirá un total extraño que te haga una foto. ¡No! ¡Qué vergüenza! Un palo de selfie es mejor. Cuando mi novia me hace fotos, nunca, nunca salgo bien. Un palo de selfie es mejor. Ah, cuando quieras hacer amor, llama a tu palo de selfie, idiota. Hago fotos a todos los demás. ¿Quién c***o me hace a mí? Un palo de selfie es lo mejor. ¿Para qué foto? El silencio es oro, por la boca muere el pez. Con palabras te enamoro y te castigo a la vez. ¿Por qué ponemos tanto y tanto empeño en hablar? Cuando evidentemente lo mejor sería callar. ¡Cállate! 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 Cuando pillas a la novia de tu amigo en travesuras con un tipo raro, no te metas. ¡Cállate! Cuando alguien dice algo que te ofende, ahora quieres responder todo enfadado. ¡Cállate! Piensa y cállate, nada bueno que decir, entonces cállate. Y si no te aguantas no puedes callarte, entonces di... ¿Por qué? Pero cállate. Empieza la carrera del año con una empinadísima cuesta de enero, producto de la subida de precios y... pero más producto de un manejo demasiado alegre de las finanzas durante las fiestas de fin de año. ¡Feliz año y don periñón para todos! Pero fulano, tú no eres rico. ¡Shh! ¡Calla! Que el presente es un regalo. Por eso se llama presente. En fin, en tiempos de ahorro obligatorio, demos gracias por las rebajas. Llega el día de las rebajas y el establecimiento expone una gran colección de los mejores productos que nadie quiso. ¡Qué suerte que aunque tengan una capilla de polvo, sigan allí tus zapatillas! Y qué suerte que después de dos meses te sigan gustando. Ahora solo queda aprovechar la oferta y pillarlas. Pero el establecimiento, que sabe mucha letra, ha puesto la pegatina que indica la oferta sobre el precio original, pero sin taparlo. 50% en primeras rebajas. De entrada un buen chollo, dado que son las zapatillas que te gustan. Y quitando el olorcito a pies de haberse las probado varios, están en perfecto estado. En las rebajas, como en los juegos de azar, siempre se oye la voz del diablillo y suena así. 50% es una buena oferta, pero ¿y si la semana que viene están a 70%? En el mundillo de las rebajas, decir 70% es como decir el premio gordo, el euromillones, el jackpot. Así que decides esperar una semana, no más por pagar menos. Ok, brother, ya voy saliendo, en breve te veo, ¿ok? Vale. ¡Taxi! Oye, ¿y si dejaste la plancha conectada? ¿Qué? No, yo la desconecté, estoy casi seguro. Eso suena a que la dejaste conectada. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ah, casi nada, que se queme la casa y el edificio y que te metan preso por pirómano y abusen de ti en la cárcel y pierdas las ganas de vivir. Ok, ya está, regresamos enseguida, no voy a perder las ganas de vivir por una plancha. Venga, vamos. ¡Ey, no querías un taxi, tontorrón! Se están riendo de ti. ¿Cómo se van a estar riendo de mí si ni siquiera me conocen? Te digo que se están riendo de ti. ¿De qué se pueden estar riendo? A ver, no sé, ¿tú sabrás? ¿De tu cara, de tu aspecto, de tu vida? Ustedes son unas crueles y unas maleducadas. Las personas feas también tenemos derechos. Que les den por detrás. Uy, ¿qué le pasó a ese? La droga hace mucho daño, amiga. Vale, señor, ¿va a querer postre o fruta? Eh, ¿qué tiene de postre? Tenemos culant de chocolate y crema catalana. Eh, póngame el culant. Muy bien, marchando. Primer comentario. ¡Guapo! ¡Qué rico el culant! El culant es mi postre favorito. Acá le llamamos volcán de chocolate. ¡Buenísimo! Grande culant. Me gusta más la crema catalana, pero el culant no está nada mal. Pide la fruta, gordo. ¿Eh? ¿Gordo? ¿Culant de chocolate recién hechecito? Disculpe, señor. ¿Usted me ve gordo? ¿Qué pasa? ¿Que ahora quiere la fruta? No. Tráigame la cuenta, por favor. Tráigame la cuenta, por favor.